Noche de Martes Sí va a quejar Va a exteriorizar su queja Vamos a ver, me quejo Voy a quejarme ayer Me quejo Que ayer en mi casa Me cortaron la luz Y eso sí Yo pagándola a tiempo Todos los meses Simplemente porque el señor que fue a cortarla Debía cortar la del vecino Ah no, pero muy bonito Cortemos esta que está más fácil Y me dejaron desde las 7 de la mañana Hasta las 8 de la noche sin electricidad en la casa Hasta las 8 se lo fueron a conectar Y la queja es que me tuve que bañar con agua fría No puede ser Imagínense que sacrificio Casi no me baño Si se bañó Sí Ayer olía rico El secreto es que La cocina es de gas Entonces calenté agua Porque con agua fría no No Y que a baldazo A baldazo Bueno ahí sí ¿Qué se va a hacer? Esa es mi queja Pam, 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 pam Ahora yo me pregunto Si estarán así también de fuertes Las quejas que se encontró Nuestro querido Mr. Quejese en Cartago Están buenísimas las quejas de Cartago Bueno, vamos a verlos Porque además están bien animadas Porque tenemos también la marimba De los hermanos Bands Así que vamos a A disfrutar de las quejas A escucharlas con atención Pero también a gozar de todas las De todas las ocurrencias Que salen Hola, ¿cómo están gente linda de todo el país? Hoy nos vinimos aquí a la vieja metrópoli Un poco pasados por agua Pero ¿qué importa? Como dicen por ahí El show debe continuar Y estamos con los titulares Aquí está Sander Está La muerte que hoy es Royland En este día la mascarada tradicional costarricense También está Pelocito Y hermanos Bands Ay, qué peluquilla, Josué Qué riquísimo para todos Vamos con música Comencemos este quejese hoy Desde las ruinas Mi nombre es Yuri Alberto Granados Aguilar Conocido como ruso De que no se puede quejar aquí uno Positivo Casi cero La violencia El país más caro de Latinoamérica De toda Europa Yo se he pensionado por invalidez Desde el 2009 Ganaba 790 mil colones En el 2009 Quedé con una pensión De 214 mil colones Y hasta el día de hoy Voy con 291 mil Cualquiera que diga Es un montón de plata Pero yo soy licenciado En contraria pública Y esta Esto es como un pensador Politólogo Maquiavelo Esto es un pan y circo Buenos días Yo me llamo Ligia Barquero Yo me quejo de la municipalidad De Paraíso Que no hace nada Por el barrio Virricito Necesitamos un alcalde Bien bueno Muchas gracias Muy buenos días Yo soy Marvin Hernández Chavarría Tengo 70 años Hace 20 años Que me pensioné Por el magisterio Y Tenemos 4 años De que no nos aumentan Una peseta Esto es una gran barbaridad Y aquí esto Ya no lo va a cambiar nadie El país Lo perdimos Hace bastante rato La caja está quebrada Y no es que está quebrada Quiere justificar Que está quebrada Para privatizarla Como un montón de instituciones De este país Y el asunto es Que Juan Luis Hernández Fuertes Próximo alcalde De la provincia de Cartago Cartago vive Vive, vive Me llamo Ana Tengo un problema Con un poco de personas Que tengo 68 años No me respetan Me echan Me echan muchos Me ponen ¿Cómo se llaman? Montajes en los teléfonos Para que la gente Se burle de mí No me respetan Mi nombre Mi nombre es Jesús Alberto Alvaro Gómez Yo me quejo Por donde vivo yo Boto yo la basura En la mañana me levanto Ver riguardo la basura Y tirada en la esquina De la casa Que se pongan vivos Que se pongan vivos La ley 7600 Del adulto mayor Es imposible que le falten Respeto a los adultos mayores Ayudemos De corazón El alcalde aquí Yo no sé Y no tengo ningún problema Con Chadel Pero me duele mucho La situación que estamos viviendo En Cartago Injusticias A los alcohólicos Ayudemos a la gente Más pobre Que está en Costa Rica Somos costarricenses Que no somos De otro lugar Somos de aquí Ayudémonos Gracias Y que Dios los bendiga Mi nombre es Miguel Ceciliano Navarro Vecino del Tablón del Huarco Mi queja es la siguiente Espero La construcción Del hospital De Cartago Porque Ya aquí en Cartago El hospital Está totalmente Totalmente Saturado Concluyo Necesitamos Que el hospital De Cartago Se construya En En el Huarco De Cartago Yo soy Kevin Y me quejo De los trabajos En Taras Hace tiempo Que está Dajando en esa cosa Nada que se avanza Y solo presas Yo me quejo Del hospital Masperata Porque uno llega Con un dolorcito Algo así Y ahí No lo ven Porque solo Amarillo Gente amarilla Y ahí la gente Pagamos seguro Igual Entonces no es justo Que nosotros Tenemos que pagar Tanto seguro Y que los vean Como cualquier cosa Bueno compañeras Aquí un poquito Pasamos por agua Pero que importa Ya casi volvemos Con más quejas Aquí desde la vieja Metrópoli Por supuesto Están de manteles largos Porque están celebrando La apertura Del boulevard 29 de octubre Pero que me decía Sander hoy En el día De la mascarada Tradicional Costa Vicencia Vamos al set Angelitos De origen celestial Hoy celebrando El día De la mascarada Tradicional Aquí la pregunta es ¿Usted se va a quejar De que le digan Angelito O no No lo toma bien Yo soy muy bueno Muy realista Entonces ese mensaje Hoy es que no traje Las alas Las traigo mañana Ajá Sí Vamos a ver Yo todavía las espero A ver si las vemos Estoy muy molesto Con la gente de Cartago ¿Por qué? ¿Cómo puede ser Que esa señora De 68 años Los vecinos Le hagan memes En el teléfono Para hablarse de ella Eso no se hace Esa queja a mí Me llegó al corazón Y ella casi se pone A llorar Y todo Nuestro Era muy fuerte Yo no sé Que tenía ese aguacero Ahí que cayó en Cartago Porque de verdad que Entre el baile Y las quejas Estaban bien fuertes Contra el tema Del hospital Los atrasos En la construcción De la carretera Temas también municipales Por ahí Estaban bien enojados Y los cartagos Hicieron una tarea Vio el señor Que la traía Esta escrita También Así como la maestra Dijo Para que no se le olvide A veces usted se pone Frente a la cámara Se para frente a la cámara Y ¿Qué era lo que tenía que decir? Se le olvidó Eso le pasa mucho a Ginés Sí No mentira Pero el señor Bien responsable La llevaba bien apuntadita Y a ti no se le olvida Bueno La verdad es que Nos quedan muchas quejas Todavía más Así que las vamos A justificar Las vamos a poner Más adelante Para que usted también Se quede con nosotros Y comparte un poquito más De las quejas Porque es martes De quejese Pero por ahora Vamos a ir con otra De estas historias Sí Y es que de quien No tenemos queja alguna Es de Don Nito Don Nito Trabajaba en la caja costarricense Del seguro social Trabajaba ahí más de 20 años Pero dijo Ya yo no quiero esto Bueno y es que es interesante Porque ahora se dedicó A ser influencer Podríamos decir Que ese es un tema Un término un poco Digamos que era mucha Confusión O es tema polémico Porque algunos dicen Ah estos influencers ¿Verdad? Que creen que están Que a todo el mundo Le interesa como bailan Exactamente Que los bailes Que lo que se ponen Y todo eso Por otro lado también Hay influencers Que sirven para educar Que dan información positiva Que de pronto también Nos llevan a conocer Ángulos diferentes De la vida Y hasta de Costa Rica Y yo creo que es lo que Tiene este caballero En particular Correcto Y es que Nito Convirtió su teléfono En la herramienta Para atraer clientes Porque él ahora Es guía turístico Y además El Parque Nacional Corcovado En el set Donde hace todas sus grabaciones Oye imagínese Así que vamos a disfrutar Un poquito más del trabajo Como influencer ¿Qué hace Nito? Vean para esos que dicen Que no hay dinosaurios En Costa Rica Pues un día Me encontré Con esa manada Solo este video Tiene más de 12 millones De visualizaciones En la red social TikTok Lo hizo Dionisio Paniagua Mejor conocido como Nito El influencer De Corcovado Pero en Corcovado La naturaleza es palpable Se toca Se siente Se ve Se respira Se escucha Está ahí Y uno se siente Como uno más Nito tiene 51 años Y hace dos décadas Es guía turístico En la zona de Corcovado En la península de Osa Pero antes de trabajar En esto Laboró para la caja Costarricense Del seguro social En San Vito de Cotobrus Su pueblo natal Y después de Siete años De estar en la caja Cuando usted piensa Que ya tiene la vida Resuelta Se da cuenta Que no está haciendo Lo que lo hace feliz Así que renunció A los 27 años Y estudió Para ser guía Ni siquiera me preguntaba Si iba a ganar más Incluso mucha gente Me decía Que tuviera cuidado Con la decisión Que estaba tomando Y yo dije Si me va mal Pues me busco otro trabajo Pero yo quiero hacer Lo que me gusta Que fue lo que siempre Me gustó desde niño La naturaleza Y la verdad Que aposté bien Se fue para Corcovado Y hace tres años Se convirtió En el influencer De esa zona del país Todo gracias a Donald Trump Porque estaba discutiendo Con China Sobre TikTok Y fue en la pandemia Yo no tenía nada que hacer Entonces Bajé la aplicación Y lo que vi Fue gente bailando Pero me di cuenta Que podía subir un video Entonces subí Quizás Uno de los videos Más lindos Que yo tengo Que es que yo estoy En un árbol Y pasan dos dantas Nadando por debajo Del árbol Y yo casi Que las quería tocar Pero me aguanté Las ganas Porque no quería Echar a perder Ese momento tan lindo No quería asustarlas Y los turistas Me tomaron el video Yo subí ese video Y se viralizó Y la gente empezó A decirme Qué lindo contenido Gracias por enseñarnos Costa Rica Entonces subí otro Y otro Y empecé a ver Que ganaba seguidores Muy rápidos Ven qué belleza Hay como cuatro Nito tiene más de 360 mil seguidores En TikTok Y sus videos Además de impresionantes Vienen con mensajes Educativos Sobre la flora Y fauna De Corcovado Pero ha sido impresionante Porque tengo mucha gente De diferentes edades Que me sigue Y además Lo más bonito Es darme cuenta Que podía ser una herramienta La cual le podía dar Muy buen uso Que era hacer Educación ambiental Sin quererlo Sin quererlo Se convirtió En una persona Reconocida A nivel nacional Y más allá De nuestras fronteras De hecho De hecho En la reciente Feria Nacional De Destinos Turísticos Del ICT Comprobamos Que muchos costarricenses Lo buscan Para tomarse Alguna fotografía O para hablar con él Nos ayuda a concientizarnos Que los que venimos Del Valle Central O del extranjero Tomen conciencia De que hay lugares Que vale la pena Preservarlos Entonces No solo Lleva Una influencia De enseñar Un lugar perfecto Y precioso Sino también Del cuidado Que tenemos que tener Porque yo ni siquiera Me había planteado Que era un influencer Ni nunca pensé Ser un influencer Pero me he dado cuenta Que se siente un influencer Ahora que tengo Tanta gente Que quiere hacerse fotos Conmigo Gente que me abraza Me di cuenta Que soy un influencer Porque realmente Estoy influenciando A personas Pero con un mensaje positivo Si hay influencer Que vale la pena seguir Uno de ellos es Nito El costarricense Que muestra Las bellezas de Corcovado Para que todo el mundo Lo vea Por medio De sus videos Vale la pena Seguir a Nito Y lo sigue Muchísima gente Ya tiene 366 mil seguidores Y eso va Todos los días Es en aumento Ese número Es fuerte 360 mil seguidores Ya es Mire bastante Bastante Y lo que me encanta Es que Él yo creo Que influencia también Para que no solamente Cuidemos más Lo que tenemos Sino para animarnos A descubrir Costa Rica También Verdad Que nos animemos A decir Vamos a ir a Corcovado Yo en este país He estado solamente En dos lugares Donde yo digo Realmente estoy Pero en contacto No solamente Con la parte Del bosque Sino también De los animales Uno es Corcovado Que literalmente Uno puede estar viendo Así el río Y de pronto Nada más dice Hay una danta Atrás suyo Y uno dice Pero aquí tenemos El experto En la parte Corcovado Lindísimo También me gusta Mucho la parte De Bocas del Toro Ahí no he ido ¿Cómo que usted no ha ido A Bocas del Toro? No puede ser Llevar a Ginés Hacer nota Bocas del Toro Ya está apuntado Muy lindo Bocas del Toro Corcovado muy bonito Tortuguero es precioso Ojalá tuviéramos Más mitos En diferentes partes Del país Para conocer también La fauna distinta Que hay en las diferentes zonas Sí Esa perspectiva A veces que No es tan fácil De captar Más para quien es conocedor Y pasa mucho tiempo ahí Me encantó ver esa imagen ¿Verdad? De Creo que eran como unos hormigueros Ah muy bonito Uno encima del otro ¿Verdad? Con el hijo Sí exactamente Lo llevaba ahí En 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 Digo yo que era el hijo Sí No, sí, sí Se ve chiquitico Era un novio pequeñillo Que tenía La voz hormiguera Un arrecostado ahí No sé Al rato Al rato Sí Y lo otro también El de este escorpión Siendo atacado por las hormigas También muy bonito ¿Verdad? Sí, sí Lo llevan a uno Uno solo ve en televisión internacional De esos documentales Que tardan años De años Haciéndolos Y mirenito En diez minuticos Ahí Sí Oso hormiguero Alacrán La danta Ahí sumergida Dantas Sí Así es No, no, no Solo en Costa Rica Eso es Qué bonito Qué lindo el país que tenemos Y este tipo de influencers También nos encanta Y bueno Ahora dice la canción El camino Que lleva a Belén Es como la época ya ¿Verdad? Usted sabe cuál es el camino Que lleva a Belén No, cuál es el camino Puede ser la veintisiete O la vieja de Portarela Ajá Sí Es el Belén nuestro Vamos a ver Está el Belén En el que nació Jesús ¿Verdad? Que está del otro lado del mundo O también el Belén Aquí que tenemos En Guanacaste Sin embargo A ambos Belén Tienen una conexión ¿Sí? El nombre Tiene relación con el nombre Y realmente uno es un homenaje del otro Así que vamos a conocer la historia Nos vamos hasta Carrillo A conocer Belén Un pueblo que antes se llamaba La Villita Belén se encuentra en el centro de Cisjordania En Palestina Está situada a unos nueve kilómetros al sur de Jerusalén Y es una ciudad que tiene gran significado religioso para los cristianos Al ser, según la Biblia El lugar de nacimiento de Jesús de Nazaret Pero a más de doce mil kilómetros de distancia En nuestro país Hay un pueblo que lleva ese nombre En honor a esa ciudad Belén Fue segregado del cantón de Santa Cruz En el año 1877 Antes de eso Era llamado La Villita Porque Santa Cruz era la villa Don Olman Méndez Es un reconocido historiador de Belén de Carrillo de Guanacaste Tiene 73 años de edad Y buena parte de su vida La dedicó al estudio de la historia de su pueblo Vino por acá un sacerdote Que comenzó a festejar el nacimiento del niño Dios Se dice que eso fue en el mes de diciembre del año 1900 aproximadamente Y ese padre fue el que le cambió el nombre de La Villita a Belén Como siempre se celebraba cada año Para el 24 y 25 de diciembre Que el pueblo en vez de La Villita se llamara Belén Y es nuestro distrito cuarto del cantón de Carrillo El nuestro es un cantón pequeño 181 kilómetros cuadrados Con aproximadamente 12 mil habitantes Así que el pueblo comenzó a celebrar las fiestas del 24 de diciembre Al 28 del mismo mes A esta comunidad se le considera la cuna de los toros en la provincia El 24 a las 4 de la mañana Ya se salía aquí de Belén Hubo un par de triple trueno Y ya ese era el punto de partida Para ir a traer los toros arriados Y ya sabía Sardinal, Filadelfia, Santa Cruz, San Blas, Palmira Que las fiestas de Belén Sin que se anunciaran Estaban puestas Es así como Belén de Carrillo De Guanacaste le debe su nombre a Belén La ciudad de Jesús Por eso mientras en esas fechas La mayoría de personas celebran la Navidad Comiéndose un tamal En este pueblo la pasan de lo lindo Montados en toros Rodeados de tradición Nos acordamos de otra Belén Campana de Belén Que los ángeles tocan Ya huele a fin de año Sí, ¿verdad? Ya huele a fin de año Yo me imagino que todavía en Belén de Carrillos Todavía más Porque para ellos la celebración es justamente en Navidad Verá las fiestas ahí El fiestón se arma Del 24 de diciembre al 28 de diciembre Imagínense Correcto Y este año también para toda Costa Rica Pues también las fiestas de fin de año Van a ser del 25 de diciembre Al 3 de enero En Palmares también Ah, muy bien Así que tenemos hasta batirar para arriba O sea, de Palmares uno se va para Belén Y de Belén pasa otra vez para Palmares Y hace todo el recorrido Correcto Ahí van a estar los toritos de toros del 6 Van a estar desde Palmares Qué bueno, y también reconocerle a este caballero Este historiador, a Don Olman Que cómo ha logrado reunir tanta información Para poder conocer más de dónde vienen De dónde viene su pueblo Para que ese conocimiento se siga transmitiendo De generación en generación Y se sientan cada día más orgullosos De ser belemites Así es, y Don Olman Verá qué estilo más particular tiene Así Qué interesa Es el sabanero historiador Totalmente El sabanero historiador Qué sigue, doña Ginés Ahora nos vamos a llenar de magia Con una familia Es más, te pregunto Cuando vos eras chiquillo Y llegaban los juegos Estos equipos de entretenimiento Podríamos decir A las fiestas del pueblo Hablando de fiestas Tenías alguno particular Un favorito Cuando llegaban los juegos mecánicos A Juambiñas Ajá, esa era la palabra Usted me entendió Cuando llegaban los juegos mecánicos A Juambiñas Me encantaba a mí Los carros chocones Ay, los carros chocones Ese es mi preferido Para mí es el barco pirata ¿En serio? Ah, sí Y tuve que esperarme mucho tiempo Porque no me daba la altura Hasta que ya finalmente Ya creció un poquitito más Y ya me dejaron montarme el barco pirata Yo digo cuando llegaban Porque hace rato que no llegan Los juegos mecánicos A Juambiñas En serio A lo mejor Entonces también Esta queja ahí ¿Verdad? Puede llegar En la siguiente historia Porque vamos a conocer A una familia Con mucha magia Que son los que están detrás De cada uno de estos juegos Correcto Doña Mayrani Pizarro Nuestra periodista Decidió montarse en la tagada Así literalmente Se montó en la tagada Para contar la historia De la familia Malabasi Y ella dice que es La familia mágica La magia recorre Todo Costa Rica Y se vive Subidos en los caballitos O en los carritos chocones ¿Quién no se ha montado En un carrito chocón? Yo creo que la mayoría De los ticos lo hemos hecho Y todo gracias A una familia Que tiene 40 años De llevar magia A todo el país A cada rincón Y hoy los vamos a conocer ¿Listos? Se trata de la familia Malabasi Quienes iniciaron su aventura En el mundo de los juegos mecánicos Con su recordado parque olímpico En los 60's Y luego con Ciudad Mágica En los 80's Es la familia Que lleva alegría A turnos Y fiestas de pueblo Con sus atracciones Tuve la suerte De nacer en un carro chocón Por decirlo de esa forma La verdad Estamos muy felices Por el tipo de trabajo Que Dios nos permitió tener Conocemos prácticamente Desde canoas Hasta piñas blancas Desde zigzahol Hasta los chiles Desde limón Hasta punta arenas Golfito Todo nuestro hermoso país Lo hemos agandado Don Ciro De origen italiano Fue el fundador De este hermoso Proyecto familiar Falleció hace 14 años Pero quienes quedan En este mundo Como su esposa Aura e hijos Se aseguran De mantener su legado Nos dijeron Hay un país lindo En Centroamérica No hay ejército La gente es súper educada Y dijimos Nos vamos Para Costa Rica Cuatro días de navegación Embarcamos en Barranquilla Y desembarcamos En Puerto Limón En noviembre de 1960 Fue interesante La entrada de nosotros Porque en Limón Fue Una novedad Era una cosa Que nos fue muy bien La trabajábamos Pero ellos usaban Esa es una de las cosas Que yo guardo Como de recuerdo Usaban encerrar todo Porque cobraban La entrada Con láminas De zinc Y la gente Con abrelatas Abría las láminas Para meterse Sin pagar la entrada Pero bueno Son anécdotas Bonitas Es cierto que usted Pinta estos caballitos Y son sus chineados Son mis chineados Y adoro pintarlos Y me encanta Entonces meto uno Allá en el control Y empiezo a pintar Y bueno A chinearlo Y a ponerlo bonito Hola Me regalaban dos fichas Claro que sí Todo gusto Gracias Gusto Que miedo No es exageración Decir que los Malabasi Conocen cada rincón De Costa Rica La tagada El barco pirata Entre muchos otros Han estado Hasta en el exterior Hemos salido también A Panamá A Nicaragua A Honduras Y hemos tenido Esa gran suerte De tener Este trabajo tan especial Que siempre nos ha permitido Como ver La parte alegre De los pueblos La que la gente sale Sentir el cariño Que ellos nos tienen Por llevarles esta alegría Y bueno Creo que a través De toda mi vida Si tuviera que volver A decidir Sería carruselero Otra vez Aquí en Disfruta De Ciudad Mágica Sí o sí Se le escapa Una que otra carcajada Y hasta un gritillo Y cómo no Si es diversión pura Esto es Una medicina ¿Te ve? Yo he visto muchos señores Que llegan todos raros Todos furiosos Porque han esperado Y todo Se sientan Y los momentos Los ve a carcajadas Y usted sabe Que la risa Es sanidad Bueno Traigo alegría Y traigo sanación También Porque traigo Felicidad Y son minutos Pero esos minutos Sirven Para nos ayudan A alegrarnos El espíritu A desconectarnos Un poco Del estrés De la vida Y todo eso Y por eso Yo amo Este trabajo Porque es un trabajo Que trae felicidad Ay, qué bonitos recuerdos ¿Verdad? Le traen a uno También Hay tantas cosas Que han pasado En la tagada Yo estaba preocupado Por a Mayrani Pero no No se vio nada Uy, que sí Yo he visto Yo he visto cosas Que nunca hubiera querido ver En la tagada Ay, no De verdad Que terrible Yo una vez En la tagada Y fue la primera Y última vez En Mercedes Norte Terminé dando vueltas Me solté En uno de esos brincos Me solté Y es que ya Después de que uno se suelta No hay cómo agarrarse Y yo no me recuerdo Que iba de un lado Al otro En el piso Para allá Y para acá Ay, no Y se vio algo, ¿no? No, por dicha Iba como bien abrigadita Ah, bueno ¿Verdad? Full zipper Pantaloncito Ay, sí, no Porque, bueno Uno busca en redes sociales Bueno, lo bueno Es que en ese tiempo Que pasó eso No había redes sociales Y nadie la estaba grabando Eso sí, verdad Es un punto a mi favor Pero no, no Por dicha Porque eso sí No se borra En la memoria de la gente De verdad Entonces, no Por dicha, no Todo en su lugar Salí entera Despeinada Pero entera Bueno Muy bonita La historia también De la familia Malabás Y verdad No se imagina uno Que haya tanto esfuerzo Tantos secretos Detrás de un negocio Tan próspero Y un negocio tan conocido Aquí en nuestro país Y tantos años ¿Verdad? Y estaba pensando también Que para ellos La época en que la mayoría De las personas Descansan Para ellos más bien Es la época de más trabajo ¿Verdad? Claro Es en el momento Es en el momento en que Le imprimen más emoción A cada uno de estos juegos Para garantizar Que las personas Tengan este espacio Y como bien decía Esta linda señora ¿Verdad? Que tengan su terapia de risa Porque cada vez que se montan En esos juegos Es el objetivo Que la pase muy bien Que disfrute Con gritos Con risas Con llantos Pero la pase muy bien A veces Está bien Muy bien Y ahora sí Nos movemos del asiento Pero no por la tagada Sino porque vamos A un pequeño corte comercial Así es Pero queremos dejarlos Entusiasmados Con lo que tenemos Al volver Porque viene La segunda parte Del queje Si la primera tenía Una buena dosis De picante Este frito Como que Como que los acudió A los cartagineses Pues dicen que La segunda parte Viene recargada Así que ya venimos Con esto Y después de que Escuchemos a Sander Y su popular poesía Pues vamos a conocer La historia De Chato Chato le encanta Hacer chicharrones Y les pone sabor Pero sabor bailando Así que no se lo pierda Al regresar Más de Informe 11 Continuamos Tomas Tío que rápido El corte comercial Así Veloz Veloz Un montón De anunciantes Pero no se le va rápido Porque está uno Deseando Esperando Frotándose las manos Para escuchar a Sander Al Pelón A la gente de Cartago A la Marimba A quien más Al Mr. Quejese Al Mr. Quejese Oiga va a estar bueno Hasta la muerte Tenía que llegar Ahí la vi Hasta la muerte Llegó hoy al Quejese Hasta la muerte Se arrimó Para poder compartir También con todos los quejosos Que nos dijeron Aquí está Y me quedo que he querido Conocer a las presentadoras De Informe 11 Porque las admiro Y soy muy fanático Al programa Informe 11 Y no he podido ¿Nombre y queja? Gerald Méndez Badalupe Cartago Yo me quejo De que los salarios Están muy bajos Y la canasta básica Está muy alta Y no suben las pensiones Y no suben los salarios Y el dinero no alcanza Esa es mi queja Y Cartago vive Mi nombre es Anir Gavir Chavilla Todes Y yo me quejo Porque la gente Tira basura En el suelo Y tiene que tirar En la basura Por favor Y ayudemos El planeta A que nosotros Estamos bien Mi nombre es Darío Pérez Pacheco Me quejo Porque ahora Todo es muy caro Yo me quejo Que respetemos Los adultos mayores Venen los choferes De buses Y le hacen mal la cara Porque sacan la cédula No Son adultos mayores Y ellos se ganaron El mérito Eso es todo Muchas gracias Mi nombre es Vicky Cascante Soy de Golfito Pero vivo en Cartago Para que el presidente De mucho trabajo En Golfito Esa es mi queja Buenas tardes Buenos días Mi nombre es Giovanni Vega Yo me quejo De que cuidemos A los animalitos Que nos los protejamos Que no los maltratemos Y mi otra queja Es que Yo tengo un trabajo De cuidar carros En un parqueo privado La gente No No se indigna De 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 cooperar O que se yo No se Y ahí salen Y no No le dan Pero ni una peseta A uno Y yo veo Que es un trabajo Digno Yo me llamo Yuliza Ramírez Y yo me quejo De la gente Que maltrata A los animales No les peguen No los empujen Ellos también sienten Y son seres vivos No maltraten A los animales Tengo una vara Extraños Sentimientos Y emociones Y emociones No es que se robaron Tres mil Trescientos millones Charlene Y Ginés Muestran sus encantos Y aquí en Cartago Hay muchos espantos Le digo una vara Y la verdad Es César Dicen que aquí sale El padre sin cabeza Los viejillos Pa' nada Pendejos Eran acompañados A su chante Por el mismo Cadejos Licho Lupe Juana Y también La pendeja Se asustaban mucho Con la tule vieja Incluso la flaca Y también la pelona Hoy en berriar Bajo la lluvia Mijo Mijo A la confiscada llorona En mi corazón Tengo un dolor profundo Porque siempre quise llegar Hasta el rabo del mundo Pero como impuestos Y aumentos Ya tenemos tantos Por eso se fueron lejos Todos los espantos Hola Yo me llamo Hijo Humento Sonando Soninha Vivo en Cartago Y ojalá La liga sea campeón Vive, vive La liga vive Yo me quejo Del alcalde de Cartago Porque no ha hecho nada Por Cartago Vienen las elecciones Y empieza A hacer un boulevard Que no ocupamos Ocupamos Que nos arregle Las calles Por favor Buenas noches Estén todos Costa Rica Mi queja es Con el gobierno El asunto De los taxis Muchas familias Dependemos de los taxis Por favor que el gobierno El CTP Se ponga en el corazón Por los taxistas Ya quieren Ya quieren quitar los taxis Para hacer unas concesiones Que por favor En nombre de todos Los taxistas de Costa Rica Esa me queda Contra el gobierno Que haga algo Por los taxis A petición De un amigo De San Antonio De Escazú Que urge Que hagan una parada De bus Porque El alcalde No quiere hacer La parada de bus Para la gente Adulto mayor A veces De un aguacero Esperando el bus Porque no hay Donde escampar Si no es con chiquitos Alzados Por favor alcalde Haga algo Es por el pueblo Pagamos impuestos Y merecemos Respeto Primero el adulto mayor Cuidaros como se debe de ser Y lo demás Sale sobrando He dicho Caso cerrado Estamos llegando Al final de otro Quejese más Agradeciéndole a toda La gente linda De la vieja metrópoli Que se ha reunido hoy Para que este quejese En realidad A pesar de la lluviecita Muchas gracias Muerte Royla Muchas gracias Blue Demon Sander Muchas gracias Perloncito Muchas gracias Hermanos Bang Esta marimba Con mucho sabor Gracias a nuestro camarógrafo Hoy David Pérez Y a todos ustedes En casita Recuerden que el quejese En la voz del pueblo Nos vamos con música Vámonos Hasta la muerte fue Pero no se llevó a nadie Todo el mundo quedó ahí Contento Feliz de la vida Oigan No se llevó a nadie Pero vea lo que me trajeron Qué dichoso Y lo voy a hacer Al estilo de Al estilo de Sanders A ver Díganos Allá en el quejese En Cartago Llovió tanto Que se hizo un gran pozo Charlie el técnico Me trajo un arroz con leche Y les cuento Que está sabroso Está muy bueno Claro Yo debería sacar el cartelito El quejese De verdad Porque aquí no Aquí no hay arroz con leche Solo a mí me trajeron Sí No Bueno No sé Y no invita Es que solo venía una cuchara No invita Ah Ya Es Uno para todos Si quieren le doy una pajilla Ay Pura vida Está bien Déjeselo Es que Charlene se invita No, no Aprovecho Aprovecho Está muy bueno Charlie hace un muy buen Arrocito con leche No es Charlie No No ¿Quién es? Es la señora La esposa Es la que Tiene buena cuchara Trabajo en equipo Ahí entre los dos Ahora ¿Cómo sabrá ese arrocito con leche Si le arrumamos un chicharrón? Ay ¿Qué tal? Es una mezcla Y un poco extraña ¿Verdad? Bueno Pero estoy seguro Que los chicharrones Que nos van a dar En la siguiente nota Van a estar tan deliciosos Como este arroz con leche Uy Qué delicia Porque Vamos a ver Si tenemos claro Que cada persona Tiene su secreto Para hacer un buen chicharrón ¿Verdad? Incluso cada pueblo Tiene como lo suyo No sé De pronto El condimento El tiempo También Que está en la cocina Pero en el caso de Chato Que nos lo encontramos En el lindo pueblo De Lepanto En Cabo Blanco De Lepanto De Punta Arenas Él dice Que el secreto Que no falla Para hacer unos buenos chicharrones Tiene que ver Con el movimiento Así es Si usted era De los que pensaba Que el secreto De la buena cocina Era el amor Se equivocó Porque el secreto De estos chicharrones Es El Baile Uy mami Ya hace hambre ¿Por qué no llamamos A Chatoindas A ver si nos Unos chicharroncitos Si te rico Unos chicharrones Aló Con Chatoindas Ah si Aquí trabajando Yo como siempre Todo el tiempo Es que estamos Atojadillos De unos chicharrones Como esos que hace usted Tan deliciosos Yo con mucho gusto Voy a hacerse Llorita Ya casi voy Yo lo espero Amor Mucha gente Me ha hecho el cuento Pero le digo yo No Yo estoy con mi trabajo Si no soy muy falso Yo Yo la gente Aquí en Cabo Blanco Me dicen que soy Mejor chicharrones Pero yo no voy a mover Mucho la fama Que diga la gente Lo que yo hago Porque no me gusta rajar Pero si hago Bueno chicharrones Rafael Vindas Berenes Conocido en Cabo Blanco De Lepanto De Punta Arenas Como Chato Vindas Es el chicharronero Del pueblo ¿Cuántos años De hacer chicharrones? Ya hay más o menos Como unos 56 años De hacer chicharrones Y matar chanchos Me gusta el trabajo Eso Mi tata Me enseñó Mi padre Yo le llevaba a él Y él me enseñó ¿En cuántos días Chachal Estos los chicharrones Estos como una hora Tal vez menos Es rápido Con fuego Chato Vindas Tiene 63 años Es padre de cuatro hijos Y estuvo casado Pero se separó Porque prefiere la soltería Te canso Y me voy a ver La negra un ratito ¿Tiene la negra? Ah Una por ahí nomás Hija de vaca negra Le dicen Un saludo Para la negra Que está seguro Y la bomba Este momento Que si viene ahorita Que pase a la casa A comerse un chicharrón ¿Quieres un beso hombre? Sí Y asegura Que el secreto De esos chicharrones Está en el movimiento Constante Que les da dentro Y fuera de la olla Prepara 20 kilos De chicharrón Por semana Los alista en bolsas Y los vende A dos mil colones Cada una Sale en su bicicleta No se lleven los chicharrones No sean pobres Lleven los chicharrones Estoy el primer comprobador De chicharrones aquí Vean Tiene mucha experiencia Y una persona muy querida Aquí en el pueblo Él es muy humilde Y mira que La gente lo quiere mucho Y le compra Siempre me voy en la bicicleta Gritando por toda la calle Y siempre digo Lo mismo que Digo ahora Chicharrones Chicharrones Y el que no me compre No sea pobre Entonces ya me conoce Que yo he vacilado Hola, hola Mi cielo ¿Usted fue la que me encabrón Los chicharrones? Oiga Qué tipo Que están tan sabrosos Igual a usted ¿Cómo le pago? Ya con Con lo que sea Con simple O con algo más Ah bueno Te puedo hacer un simple Y el chicharronero express Ofrece un plus Una vez que le compran Y es que si le piden bailar Deja la bicicleta botada Y se lanza Para mostrar sus habilidades Si me piden que yo Me aflojo todo Me colpito yo Lo menea Lo menea Sí menea A veces pego una narra Yo me caí para acá Como el mejor chicharronero del pueblo Ajá Y delicioso Chato Bindas es el chicharronero del pueblo Pero más allá del sabor De su receta La gente lo quiere Por su forma de ser Esa que contagia A todos aquellos Que lo conocen Es aquí Es el tititico hoy Ajá Aquí Pero el movimiento panza ¿Cómo es? De la misma escuela Don Chato Oye pero se sabe Que es una muy buena estrategia La que tiene Don Chato Porque pronto uno dice Uy es que qué torta Es que el chicharron Pero es que Como que sube ahí Rompe la dieta Y todo Con una buena bailadita Un buen movimiento Pues ahí ya por lo menos compensa Reza, peca y empata Ah y baila Paso también Se pega una buena bailada Bueno y para las señoras vecinas Pasa un buen ratito Con un buen baile Y deja el chicharrón Y ya y sigue Don Chato Solo está diciendo Doña Ginés Yo no estoy juzgando Nada de esas cosas Allá usted con esos Yo escuché que él dijo No, no, no Yo dejé más bien esta vida Por el chicharrón Porque esta es mi vida A mí me suena que Chato Es un muy formal señor Sí Y que está buscando algo serio Sí Bueno ya Don Chato Hay cualquier cosa Eso usted nos corrige Pero bueno Lo importante es que Queda su número de teléfono Usted ya verá después también Después de que lo llamen ¿Qué otro No sé ¿Qué otro panorama También puede haber en el futuro? Por amor o por chicharrón Llame usted por lo que quiera Ante cualquier emergencia El teléfono de Chato Bueno y ahora queremos Irnos para Cartago Porque ahí conocimos A una dama Que es de esas enamoradas De Mickey Mouse Del ratón Yo creo más famoso del mundo Sí que por cierto Está cumpliendo 100 años ¿Verdad? Correcto Está cumpliendo 100 años Desde el día de su nacimiento Y pues esto Ha vuelto Se ha vuelto Toda una moda En las redes sociales Y también pues en Cartago Donde fundaron una cafetería Pues precisamente En honor a Mickey Mouse Bueno dicen que sí Le hizo una casita especial Pero es una casa Tamaño Tamaño grandecita Para que muchas personas La puedan visitar Así que nos vamos a conocer Esta hermosa casa Con orejas Mickey Mouse Se pasea por Cartago Dicen por ahí Que ya hasta Instaló su mundo mágico En la provincia brumosa Con todo Y su famosa casa Hola amiguitos Soy yo Mickey Mouse Oigan ¿Quieren entrar a mi casa? Sí Pues adelante Vamos Ups Siempre olvido decir esto Para hacer que aparezca en la casa Tenemos que decir las palabras mágicas Correctamente Porque si no lo hacemos Podría pasar algo raro Las palabras mágicas son Misca Musca Mickey Mouse Misca Musca Mickey Mouse Este es el hogar de Mickey Mouse Pero de la vida real Y Vanessa Su creadora Una fiel seguidora Del querido ratoncito Me considero demasiado fan Todos los que me conocen Saben que me gusta mucho Mickey Tuve la oportunidad De ir dos veces a Disney La primera vez lloré Para mí lo más lindo fue La experiencia de verlo Frente a frente Y tenerlo Fue algo muy bonito En cada espacio de esta casa Convertida en cafetería Está el famoso Mickey Aquí todo tiene relación Con el amado ratoncito Hasta la comida Hay un sándwich especial Que es el sándwich de Mickey Que viene con sus orejitas de Mickey Color rojo Sabe delicioso Tenemos las galletitas Los alfajores En forma de Mickey Mouse También Un dorón con una nave Tenemos las jaras de Mickey Chorreadores de Mickey Las paredes están Llenas de Mickey Las ventanas Tenemos un lugarcito especial Para que la gente Se venga a tomar fotos Que también es de Mickey Queríamos era sentirnos Que estábamos Como en la casa de él ¿Verdad? Y que todo el mundo Se sintiera así Todos los fans De Mickey Mouse Que llegan Dicen realmente Me siento como si Fuera la casa De Mickey Mouse Sin duda Que esta cafetería Se ha convertido En un espacio de encuentro Para los amantes de Mickey La verdad es que Siempre me ha gustado Mickey Pero ahora Super más En mi trabajo Siempre todo lo tenía de Mickey Y me encanta De hecho Tengo mis uñas De Mickey Para mí es mío ¿Verdad? Y todo el mundo dice No, es mío Entonces todas llegan Y dicen No, es mi novio Y vengo porque es mío Y porque Bueno, es algo divino La verdad es que Me gusta mucho Ver la reacción De las mujeres He tenido hombres Fanáticos de Mickey También Y ellos se implementan Como Oh, yo no tengo esto Yo quiero esto Yo me voy a ir Yo no voy a Voy a seguir viniendo Y todo eso Me gusta mucho La reacción de los grandes La verdad El que se meten mucho Como en el tema Del muñeco Y es bonito Si quiere sentirse Como en el mundo De Mickey Mouse Ya sabe Dónde ir A Cartago La nueva casa Del querido ratoncito Ay, qué lugar más bonito Uno dice que para Llevar a los chiquillos Pero creo que en el fondo Más bien es como Que uno es el que Quiere ir allá A estar con Mickey Se ve bien bonito Qué bueno Me faltó el pato Donald El pato Donald Es su favorito Es mi favorito Ahí la que es feliz Es Luzania Víquez Que le encanta Mickey Mouse Sí Ay, un saludo a Lucy Hace día Hace día no la vemos Ni hablamos con ellos Sí, sí, sí Ahorita viene el cumpleaños Esta está cumpleaños Entonces aquí Hay que ver Qué hacemos con ella Pero bueno, un momento Hacemos una pausa Ah, qué lástima Es que me gusta mucho Pero viene el cuentazo Viene el cuentazo Ahí ya cambia Entonces vamos Al corte comercial Que ese por ahí Está listo Porque ya viene Doña Ana Coreala Fernández Y su popular Cuento Y ya ahora sí No los vamos a hacer esperar Porque yo sé Que la gente le encanta Cuento Así están Están en la casa también Aquí está el cuentazo Ana Coreala Fernández Un cuento exótico De tradición oral De las mágicas tierras Del desierto Se llama Camellos Y es que La primera vez Que los seres humanos Vieron a un camello Se aterrorizaron Aquel animal tan raro Huecos en la nariz Cuello curvilínea Dos jorobas El pelo suave Las patas Tan suaves Como las arenas Del desierto Y salieron Despavoridos Donde vieron aquello Pero conforme Pero conforme fue pasando Se acercaron Y vieron la mansedumbre De aquel animal Entonces le pusieron Bridas Le pusieron Correas Le pusieron Un mecate Para jalarlo Y tan manso Es el camello Que hasta los niños Pueden conducirlo Y lo llenaron De cargas Y ahora Transporta caravanas Desde hace Millones de años En el desierto Porque es un animal Que nos enseña Que la lentitud Y la paciencia Lo pueden todo En la mayor De las adversidades Con el sol Terrible De aquellas tierras Dicen Que un camello Es un caballo Hecho por un comité Y por eso Es rarísimo Pero también Hay que aprender De estos animales La nobleza De corazón Que a pesar De que los convertimos En esclavos Siguen Yendo a su ritmo Y dejando Onda huella En las arenas Del desierto Ay, no queda Como así Como relajado ¿Verdad? Después de los cuentos Me encantan a mí Los cuentos ¿Y sabe cómo terminan Los cuentos? La mayoría de las veces A ver Y colorín colorado Este cuento Se ha terminado Y el programa También se ha terminado Y colorín colorado Este programa Se ha acabado Ay, sí, exactamente Pero ha sido un gusto Poder contar con su compañía No sería lo mismo Si usted no nos acompaña Todos los días A las nueve en punto de la noche Pero ya es hora De despedirnos Nos vemos mañana Si Dios lo permite Y no se preocupen Ya Charlín casi viene Señor, yo sé Yo no sé Lo que ponen en el Facebook Yo me doy cuenta Ya ahoritica Viene Charlín, señor No se preocupe También lo piropean Nos vemos, chao Hasta luego